cómo desinfectar un tanque de agua bueno para poder desinfectar un tanque tenemos que determinar el volumen de agua que tiene dicho tanque existe la posibilidad de que el tanque sea cuadrado o rectangular en el que simplemente tendremos que multiplicar lado por lado por la altura de dicho tanque y si lo calculamos en metro pues ya nos dará el valor directamente en metros cúbicos tendremos que saber que un metro cúbico es igual a mil litros de agua existe también la posibilidad de que ese tanque sea cilíndrico en este caso tendremos que multiplicar pi por radio al cuadrado por la altura de dicho tanque y si lo hacemos en metros pues ya obtendremos el valor en metros cúbicos la cantidad de desinfectante se determinará en función del siguiente cuadro este cuadro si se fijan nos dará por un lado la capacidad del sistema que está tendremos que incluir no sólo el volumen del tanque sino también incluir el volumen de las tuberías que vamos a desinfectar y por otro lado la cantidad del compuesto de cloro es decir de lejía porque estamos hablando de hipoclorito sódico de lejía en litros dentro de los botiquines podemos tener la lejía disponible en dos formas o al 5 por ciento o al 10 por ciento imagínense que yo hago mi cálculo del tanque ya sea circular o rectangular etcétera y obtengo que mi tanque pues tiene unos seis mil litros tanto los tanques como las tuberías pues entonces tendré que extrapolar dentro de la tabla y digo pues seis mil litros y tengo lejía al 5 por ciento pues tendré que utilizar 6 litros para llevar a cabo la desinfección de ese tanque y como lo hago pues tendré que seguir unos pasos para que la desinfección sea efectiva los pasos a seguir para la desinfección del depósito y los grifos y las tuberías consiste primero en introducir la solución de cloro de los depósitos de agua potable que en nuestro caso son 6 litros inmediatamente después llenar los depósitos completamente de agua abrir todos los grifos y los desaguaderos hasta que aparezca el agua clorada dejarse el agua clorada que permanezca en el tanque y en los depósitos durante al menos cuatro horas obviamente si tenemos mucha prisa porque el barco tiene que salir esto lo podemos reducir a una hora si aumentamos al doble la dosis que hemos establecido es decir si en vez de utilizar 6 litros de lejía utilizaremos 2 posteriormente los tanques y tuberías deben de vaciarse y lavarse con agua potable hasta que el agua pues ya no tenga un desagradable sabor a cloro obviamente esto lo tenemos que hacer en puerto porque dentro de del marco no vamos a tener disponible esta agua para llevar a cabo la desinfección para utilizar adecuadamente un sistema de abastecimiento de agua es necesario establecer los planes de trabajo completo y las instrucciones de manejo fíjense que es nuestra responsabilidad y tendremos que supervisar periódicamente el equipo de desinfección del agua ver cómo va funcionando su eficacia así como seguir las instrucciones para su uso vigilancia periódica y reparaciones oportunas registrar siempre todas las actividades relacionadas con el equipo de desinfección del agua dentro de la misma carta normalizada muestrear las aguas frecuentemente tanto en cuanto a cloro como en cuanto a ph